Sí, siempre estoy listo, siempre estoy listo. Estos asuntos de esta noche los vamos a resolver como es usual. Bueno, pero vamos a mantener la compostura, ¿no? Eh, muchachos, tengo una pregunta para ustedes. Bueno, este Jevon Evans, ¿ah? ¿Cuán rápido realmente es él? Bueno, él podría ser el tipo más rápido en NXT, si soy honesto. Realmente estoy ansioso por ver ese combate. Oye, ¿cómo que dices que es el tipo más rápido? Yo estoy aquí. Ah, tú sabes lo que quiero decir. No, ¿qué quieres decir? Yo he probado que soy más rápido. Eh, lo siento por esto, Randy, es que él... Eh, lo siento, Randy, yo he sido conocido por ser un poquito... Ah, sí, cabeza caliente, me voy muy rápido. Oye, créeme, yo me he podido identificar con eso, pero no hay nada malo con ser un poco así impulsivo. A veces uno tiene que encontrar ese lugar oscuro, si entiendes lo que quiero decir. ¿Está bien? ¿Ves? ¿Ves? Randy Orton dijo que es algo bueno ser impulsivo. Así que, si él lo dijo, yo voy a usar eso, y lo voy a usar a mi favor. ¡Gracias! ¡Gracias!